Arriba salta Alberti, busca la pelota, sacándola de cabeza Torres a un costado, le queda Wiston Fernández, intenta jugar arriba, pega en Araujo, la pelota atrás al rebote la tiene Coagliata, Coagliata filtró muy bien para Hernández, abre para Paes, pide Rivero, la tiene Paes, Paes toca atrás para Araujo, Araujo al medio para Vadoch, el húngaro vuelve a tocar con Araujo, Araujo con la pelota, levanta la vista, cruza el remate largo, aparece por izquierda, Avero, Avero al medio para Rivero, está gol, gol de Juan de Rivero, el centro que vino desde la izquierda por afuera, por afuera era, vino la pelota al medio para Rivero y Rivero le ganó a Valdés y cabeció a la derecha del arquero, lo agarró contrapié, primer gol del campeonato uruguayo, es bohemio, es de Rivero, gana 1 a 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Y bueno, era como que estaba clavado que en la medida que pudiera abrir la cancha Wander, podía generar alguna situación de peligro o alguna más. Y también es cierto que Wander había tenido, si bien no había tenido una agresividad ofensiva muy alta, sí había sido el que había controlado mayor cantidad de tiempo. Y bueno, a la larga, si vos tenés la pelota y jugás en el campo rival, tenés más chance de llegar al gol que tu rival. Y así fue, gana Wander porque es un poquito más que Boston Rivero. Y lo festeja con todo Hernán Rivero, el tanque que tiene arriba al bohemio, que se fue a abrazar con todo el banco de suplentes y el arquero Darro Barrena aprovechó para ordenar a sus compañeros.